¿Cómo te va? Bueno, la verdad, como decías vos, Mariana, el accidente nuestro de cada día, en este caso de cada fin de semana, porque cada vez que llega el día lunes uno se encuentra con este tipo de accidentes, realmente tremendo, muy violento lo que sucedió acá. Y te pasamos a contar más o menos lo que sabes, porque aquí hay mutis oficial, tanto de la policía como de la gente que se ha llegado hasta acá. Nadie sabe nada, nadie quiere decir nada. Lo que sí, según me contaba una persona, que esta camioneta Jailo que ustedes ven acá, que está destrozada por completo, en su frente, en su costado izquierdo, en su rueda, que ha quedado inservible, no puede seguir hasta que no la arreglen, por supuesto, la tendrán que sacar remolcando. Venía por Avenida Belgrano, al llegar a la plazoleta, le cruzó literalmente la platabanda, o sea, la cruzó, no es que trató de dar la vuelta y se vino hacia aquí, al costado, no, cruzó la platabanda allí y le pegó el tortazo a este sector de acá, que está, como ustedes pueden ver, de la plazoleta, fíjate, en el sector que es alto de la plazoleta. Mirá, le pega acá justamente y bueno, y ahí se va hacia allá. Tenemos, recién se acaba de ir la ambulancia, hace dos minutos aproximadamente, la ambulancia del servicio 107 se retiró de este lugar con una persona lesionada. No sabemos si es el conductor o es el acompañante, lo que sí sabemos es que había varias personas que venían en este vehículo. Yo te quiero graficar, y le voy a pedir a la cámara que se acerque un poquito para acá, te quiero graficar cómo es el hecho. Venía por Avenida Belgrano y cruzó literalmente ese triángulo que tenemos ahí, donde te indica que hay que girar. Bueno, lo cruzó directamente para acá, voló hacia acá y le pegó a este, exactamente, voló y le pegó a este cordón que hay acá de la plazoleta Mitre. Así que bueno, esta es la situación. No chocó a nadie, o sea, no hubo otro vehículo involucrado, no hubo motocicletas, no hubo otro automóvil, solamente el daño lo sufrió este vehículo y las personas que venían adentro de él. Así que bueno, fíjate cómo ha quedado la camioneta retorcida. Luis, y de las personas que se estaban, ¿han sido trasladadas a algún hospital? Sí, sí, fueron trasladadas, por esto decía hace minutos, la ambulancia del servicio 200-100 recogió a una persona acá y se la llevó, lo que no sabemos si es el conductor o es alguno de los acompañantes, pero un policía que está acá, que no me puede dar mucha información, le decía que eran varios los ocupantes. Bien, ajá, perfecto. Bueno, esperemos que salga todo bien. Perfecto Luis, muchas gracias.